¿La campaña qué le ha parecido a la participación de los jóvenes? Cada vez participan más los jóvenes en la campaña. Cada vez hay más interés de los jóvenes. Y eso es muy bueno. Porque los jóvenes son como la levadura de todos los jóvenes. Los jóvenes, 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 los jóvenes. La reacción que han tenido estos auditorios, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey o en Ibero, que incluso no han llamado presidente. Pues es parte de este despertar, despertar de los jóvenes que quieren un cambio, que no quieren más de lo mismo y así se está manifestando. Después de esta semana tengo compromiso en algunas universidades. Tengo que estar en las universidades públicas, tengo pendiente una reunión con jóvenes universitarios de Poli, de la UNAM, de la Universidad Metropolitana y de otras universidades públicas. Estamos viendo, valorando cómo nos reunimos con los jóvenes de universidades públicas, que ha estado con jóvenes que estudian en universidades privadas, nos ha ido muy bien y ahora vamos también a estar con jóvenes que estudian en universidades públicas, con todos los jóvenes.